En concreto, Pero Gordo tiene una potencia de 45 megavatios pico y equivale su producción anual en torno a 75-80 gigavatios hora a unas 25.000 viviendas de 4 personas. O lo que es lo mismo, evitar la emisión de CO2 de unas 21.800 toneladas. Como este tipo de fuente de energía no sufre un tratamiento industrial, los sistemas encargados de su captación tienen que tener unos requisitos técnicos de muy alto rendimiento. En este caso elegimos este fabricante chino porque nos ofrecía una solución técnica que se adaptaba muy bien a las necesidades de este emplazamiento y en concreto con una variante en 385 vatios pico por módulo. La inversión y la tecnología de China en España han brindado un fuerte incentivo en busca de la energía verde. Sin embargo, este proyecto ecológico generó muchas disputas en su fase inicial de construcción. Dado que la zona es un terreno de pastoreo, el desarrollo de la energía verde compitió por el uso de la tierra con la agricultura. En la actualidad, rebaños de ovejas pastan cerca de la central eléctrica, demostrando que la energía verde y la agricultura tradicional han encontrado una manera de coexistir en armonía. Y bueno, me ofrecieron venir aquí para aprovechar el pasto de la planta y bueno, me pareció interesante porque al estar vallado, digo, pues las ovejas van a estar más tranquilas y yo a la vez puedo disponer de algo más de tiempo libre. Se busca un beneficio mutuo entre el pastoreo local y lo que es la necesidad de la planta para que haya al final un desarrollo verde y un beneficio mutuo entre todos.